de la capital guatemalteca. Vamos ahora con detalles de una emergencia reportada en un sector de la zona siete de la capital guatemalteca, una emergencia que atendieron los bomberos voluntarios y le presentamos las imágenes ya en la pantalla. Vea usted, se trata de un incendio ocurrido en el asentamiento, el esfuerzo, específicamente en un vertedero de basura. El problema evidentemente, además de la contaminación que esto provoca, es que las llamas estaban expandiéndose y amenazaban con alcanzar las viviendas en ese lugar. Afortunadamente, como le indicaba, llegaron los bomberos para evitarlo, hicieron su trabajo y hasta ahora se informa que ya la situación ha sido controlada. Ahí tiene usted las imágenes aéreas para que vea lo que ocurrió en ese sector de la zona siete de la capital guatemalteca. Le repito, es el asentamiento, el esfuerzo y el incendio inició, el fuego inició en un vertedero de basura. Gracias. 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 Gracias.